¿Me ha seguido tú solito o te ha mandado mi padre? ¿Cuál de las opciones dolería más? Ninguna, solo quiero saber quién guarda más rencor. Los tenemos. El almirante me ordenó que te encontrara. Vuestros ataques en Vespín y Zulust le han molestado mucho. ¿No dejarías escapar la oportunidad? ¿Cómo podría rechazar las órdenes de mi oficial alma? Nunca quise ser tu enemiga, Haska. Entonces no deberías haberle dado la espalda al imperio. Dice lo que tenía que hacer. No, eres una traidora. No mereces vivir. Así que voy a asegurarme de que mueres. No, eres una traidora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira a tu alrededor! ¡Casi ha terminado! Aún no. Pon el Corbus a salvo. Voy a acabar lo que empezamos. Voy a por mi padre. Aiden no merece la pena. Lo debo intentar. Ahora, vete. Vale. ¡Retirada!